hola amigos qué tal cómo están bienvenidos te saluda tu amigo víctor villalva de tu canal invierte sin miedo bueno pues en esta ocasión te vamos a compartir un upgrade una actualización de paquete dentro de crypto future actualmente tenemos una inversión activa por mil dólares la vamos a pasar un paquete de tres mil y después lo vamos a pasar a una de cinco mil dólares no antes de seguir puesto vamos a compartir qué bueno estamos en pre lanzamiento estamos en pre lanzamiento todavía el lanzamiento oficial se dará el día 30 de julio en dubai así es de que bueno para que estés al pendiente y bueno recuerda también que todavía estás a punto de posicionarte recuerda que crypto future cuenta con un plan binario muy bueno donde paga el 8% recuerda que la posición el posicionamiento es muy importante dentro de estos proyectos también el máximo de los provechos pues se les saca no cuando están iniciando así es de que todavía puede ser pionero todavía podemos ser de los primeros en aprovechar este excelente proyecto y sacarle el máximo de las ganancias así es de que bueno pues vamos a hacer el upgrade tenemos un poco más de un mes con crypto future y bueno pues excelentes resultados no ya casi estamos por duplicar este paquete este paquete llevamos 1841 dólares de ganancia un paquete por mil dólares que lo empezamos con 300 dólares para probar no desde el inicio luego lo pasamos a uno de mil y bueno ahorita lo vamos a pasar a uno de 3000 y después a uno de 5000 dólares vamos a hacer el upgrade luego te voy a contar la razón por la cual yo estoy invirtiendo más te voy a compartir lo que bueno lo que yo he visto no de esta oportunidad vamos a la parte de de paquetes vamos a hacer el upgrade tenemos activo el de mil dólares vamos a pasar al de 3000 dólares excelente seleccionamos pagar con bitcoin excelente le damos a comprar nos va a generar la factura por 2000 dólares que se pagarán en bitcoin 2010 pago con vamos a mandar vamos a enviar 2010 dólares hacia la plataforma así es de que bueno solamente vamos a copiar esta dirección de bitcoin hacia donde vamos a enviar el pago le damos a copiar luego venemos a bien vamos a hacer nuestro nuestro pago desde binance le damos a withdrawal aquí vamos a copiar la wallet 39k x excelente vamos a copiar el monto en bitcoin que vamos a enviar lo copiamos venemos nuevamente a binance también muy importante para las personas que usan binance pues solamente debes agregar el fee que te cobra binance por ejemplo aquí nos dice la cantidad que nos cobra binance por hacer este envío solamente se lo agregamos a esta cantidad para que esta cantidad llegue completa no hacia crypto future excelente ya agregamos la comisión que nos cobra binance por enviar el pago ya se lo agregamos al monto que nos pide la plataforma entonces vamos a enviar esta cantidad vamos a enviar esta cantidad solamente le damos a submit y vamos a ingresar nuestro código de doble factor excelente ya agregamos nuestro doble factor ahora bueno vamos a confirmar nuestro retiro en nuestro correo electrónico excelente ya tenemos nuestro correo electrónico en nuestro correo solamente le vamos a dar a el botón amarillo para confirmar verificar bueno pues el retiro no ya lo verificamos ahora pues solamente toca esperar a que se confirme el pago no a que se active la cuenta ya enviamos el pago para hacer el upgrade a una cuenta de 3000 dólares bueno pues también te quería compartir más que nada comentarte la razón o las razones por las cuales yo estoy invirtiendo más no en crypto future bueno te voy a hablar un poco te voy a comentar un poco por la razón por la cual yo estoy invirtiendo más y bueno estaré invirtiendo más todavía en crypto future pasaré mi cuenta a una cuenta por 5000 dólares activada y bueno pues lo estoy haciendo por la siguiente razón más que nada lo estoy haciendo por el ecosistema que está desarrollado que crypto future ha creado en estos momentos estamos trabajando con los pasivos que está ofreciendo la plataforma crypto future número uno número dos ya se lanzó ya tenemos una call wallet una billetera para almacenar bitcoin o criptomonedas y donde también podemos hacer staking y nos estarán pagando un 2% mensual por guardar ahí tener guardadas nuestras criptomonedas número tres se viene la nuestra propia criptomoneda número cuatro después se viene por trading nos van a enseñar a hacer trading después se viene una academia una cripto academia donde vamos con varios cursos número seis se viene la minería de criptomonedas número siete se viene una máquina una máquina una máquina donde cajeros automáticos no donde tú puedes cambiar tus bitcoin a tu moneda local no habrá máquinas en varios países número ocho vamos a contar con aplicaciones para móvil aplicaciones para la call wallet y aplicaciones para nuestras inversiones en crypto future y por último nueve no ya se viene pronto una tarjeta mastercard en donde tú puedes comprar en cualquier tienda en cualquier local hacer tus compras con esta tarjeta y disponer de tus criptomonedas muchos muchas personas pues tienen problemas no en 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 hacer efectivo sus ganancias en criptomonedas no más que nada en crypto future y esto es algo que yo no he visto no en otras inversiones donde hemos participado que han sido muy buenas inversiones yo no he visto un ecosistema como el que tiene desarrollado crypto future que todo esté basado todo el ecosistema esté basado en 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 el blockchain en la en la blockchain en la tecnología blockchain así como las ganancias que nos están dando por los pasivos por nuestras inversiones lo que se viene lo que se viene pronto en la call wallet que ya la tenemos todo esto todos estos productos son de crypto future la criptomoneda propia que se viene de crypto future vamos a estar participando en lo que se conoce como el trading la academia la minería y cajeros automáticos aplicaciones y la tarjeta no todo este ecosistema yo no lo había visto en ninguna otra empresa de inversiones esto esto es algo grande imagínate bueno vamos a la call wallet imagínate que bueno pues ninguna inversión donde nosotros hemos participado o de todas las que han habido hasta el momento ninguna tiene ninguna inversión tiene su propia wallet su propia donde tú puedas guardar criptomonedas y no solamente guardarla sino poder hacer staking hacer staking significa que tú vas a estar tú estarás almacenando tus criptomonedas solamente por tenerlas guardadas en esta wallet se te va a pagar un 2% mensual nunca hemos visto nada igual en otras inversiones vamos a tener nuestra propia criptomoneda y esta criptomoneda no es solamente una criptomoneda que va a salir y como las que han existido que no se posicionan ni nada de eso entonces esta criptomoneda se va a lanzar en los mejores intercambios en Europa China y se va a también la van a ubicar en el exchange más grande del mundo que es Binance así es de que vamos a tener todos los miembros de poder comprar la criptomoneda a los precios más bajos y bueno pues algo que yo he visto es que bueno se le está invirtiendo mucho dinero a esta plataforma a esta empresa creo creo que hay una amistad por ahí muy cercana con el dueño de la empresa Tesla Elon Musk y yo creo que él ayudará yo creo que él está detrás de este proyecto también yo creo que él nos va a ayudar a a que nuestra criptomoneda a que CryptoCoin se vaya alcance un precio alto ¿no? porque estamos trabajando yo creo que Elon Musk está detrás de este proyecto porque estamos trabajando con Bitcoin Litecoin y Dogecoin no sabemos que Elon Musk ha sido uno de los participantes en la cuestión del precio en la moneda Doge y yo creo que él va a ayudar a este proyecto yo creo que él está ayudando o él más bien está detrás de este proyecto muy bueno bueno este vamos a esperar a ver pero esta criptomoneda se va a lanzar ya muy pronto no es como en otras plataformas que donde la criptomoneda la lanzan al final o ya cuando el proyecto lleva ya bastante tiempo ¿no? entonces la criptomoneda se va a lanzar antes de que la empresa lleve más tiempo en el mercado eso nos da una tranquilidad ¿no? al saber que bueno la propia criptomoneda se va a lanzar ya pronto no va a pasar más tiempo muchas de las veces cuando se lanzan estas criptomonedas en un proyecto de inversiones a veces son señas de que la plataforma se irá pero como CryptoFuture lo está haciendo al principio lo hará al principio entonces eso va eso va hacer que bueno que se vea ¿no? que el proyecto es un buen proyecto y bueno pues CryptoFuture tiene un equipo de traders ¿no? que están haciendo trading manual están operando en Londres tienen sus oficinas para los traders ¿no? donde están haciendo operaciones y aparte pues tienen un robot también que está operando las 24 horas del día los 7 días de la semana también vamos a contar con una con una Crypto Academy con una academia de criptos de criptomonedas para todas las personas que estemos participando con una inversión dentro de CryptoFuture bueno estará esta academia en donde bueno aquí se darán cursos ¿no? estos cursos ya irán incluidos en los paquetes de inversión que nosotros compremos cursos de blockchain de criptomonedas también cursos motivacionales de finanzas de todo ¿no? va a haber diferentes cursos para que toda la comunidad esté educada educada en cuestión a lo financiero en cuestión a lo de negocios parte de las ganancias de los proyectos que tiene CryptoFuture está participando en la minería una gran parte del capital de CryptoFuture proviene de la minería la compañía tiene granjas mineras en Europa y Asia donde están minando Ethereum tienen bastantes proyectos esto es algo que no habíamos visto en ninguna inversión líderes socios gente ninguna empresa había lanzado algo un producto como esto ¿no? en donde vamos a tener cajeros automáticos en todas las partes del mundo en todos los países donde las personas bueno hay muchas personas que no tienen experiencia en el manejo de criptomonedas con este cajero automático tú vas a poder disponer vas a poder cambiar tus criptomonedas a tu moneda local estas máquinas van a estar en cualquier parte del mundo este cajero automático recuerden líderes que para poder utilizar los usuarios para poder utilizar esta máquina pues la máquina te va a cobrar un cierto porcentaje o te va a cobrar un fee por utilizar esta máquina por hacer el cambio de criptomonedas a tu moneda local entonces estas estas máquinas van a ser una entrada fuerte de capital para CryptoFuture recuerden que nunca ninguna inversión ninguna empresa había lanzado nada como esto así es de que es muy importante que veas donde nosotros estamos invirtiendo no veas el gran proyecto que hay detrás todo todo lo que se está haciendo con el ecosistema de CryptoFuture las aplicaciones como te dije al principio se lanzarán aplicaciones de donde podemos manejar nuestras inversiones de CryptoFuture y también una aplicación para la Call Wallet para bueno tener un mejor manejo entonces muy importante líderes también que ninguna inversión ha contado con una tarjeta Mastercard para que tú puedas hacer el cambio también para poder gastar tus criptomonedas no en cualquier local en cualquier cualquier tienda así como compras esto esto está muy bueno líderes ya está todo pronto por venir vas a poder algo muy importante líderes es que tú vas a poder hacer tus compras con esta tarjeta no en cualquier parte del mundo en cualquier país al instante así como pagas con una tarjeta de tu banco igualito va a funcionar esta tarjeta así es que muy importante líder que prestes atención que tengas visión de ver la capacidad que tiene este proyecto para que dure recuerda que también estas tarjetas cobran una comisión aún no sabemos cuánta va a ser la comisión que se va a cobrar por utilizar esta tarjeta pero también será una fuente más de ingresos para la empresa así es de que bueno estamos viendo la sostenibilidad que va a tener este gran proyecto todo este ecosistema está muy bien planteado para que bueno pues para que te capitalices bueno tengas la visión de hacia dónde vamos con este proyecto así es de que bueno pues como siempre líderes siempre te decimos no en nuestro canal no es este no es estos vídeos no son una no son una recomendación de inversión son solamente vídeos educativos informativos informativos y bueno este solamente tú excelente ya se activó nuestra cuenta por tres mil dólares que nos triplicará a nueve mil dólares líderes así ya quedamos activos con un paquete de tres mil dólares ya vemos la barra está al veinte por ciento bueno las ganancias que ya teníamos de mil ochocientos ya nos cuentan para las ganancias máximas de nueve mil dólares líderes así es de que muy muy buena inversión vamos muy bien con esta con esta plataforma así es de que bueno líderes como te comentaba como te comentaba estos vídeos no son hechos con motivo de recomendación financiera recomendación para invertir recuerda que yo no soy asesor financiero solamente te comparto lo que yo voy haciendo con estas inversiones si tú quieres hacer lo mismo adelante pero siempre muy importante que analices cualquier proyecto donde participes veas si es algo que a ti te gusta que tú lo quieres hacer pues adelante pero siempre recuerdo unos puntos muy importantes que nosotros siempre te recomendamos es que inviertas dinero que no necesitas para tu día para tu diario vivir para cumplir necesidades de tu familia de tu hogar y no cometas el error de conseguir dinero prestado no cometas el error de vender tu casa de vender tu coche con la idea de ganar más no siempre invierte dinero que no necesitas para vender así es de que perdón no no inviertas dinero que no necesitas para tu día a día así es de que bueno líderes si quieres probar si quieres invertir bueno la razón por la cual yo decidí por la cual yo estoy haciendo este proyecto no es más que nada por todo este ecosistema que está creado que está creado está pensado a mediano y largo plazo este ecosistema no con una call wallet una billetera propia de crypto future nuestra propia criptomoneda estamos participando en el trading vamos a tener una academia dentro de la plataforma concursos educativos vamos estamos participando en la minería están haciendo minería y las máquinas las máquinas los cajeros automáticos aplicaciones y la tarjeta que se viene para todos gastar nuestras criptomonedas así es de que bueno pues si quieres probar adelante adelante líder recuerda que también un punto muy importante que tengas la idea siempre de duplicar tu capital no ir retirando ganancias siempre ir retirando ganancias recuperar primero la la inversión inicial y después reinvertir solamente ganancias así es de que bueno pues si quieres participar si te quieres unir a nuestro grupo en crypto future a nuestro equipo en crypto future en la parte de la descripción de este video vas a encontrar nuestro enlace de referidos también nuestro grupo informativo en whatsapp si te activas me escribes al interno para darte acceso al grupo abierto donde ya tú puedes interactuar con las demás personas con los demás miembros activos dentro de crypto future si es la primera vez que estás viendo nuestro visitando nuestro canal te recomiendo que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte en cuanto compartimos un nuevo video en cuanto compartimos una nueva inversión de las mejores me despido de ti nos estamos viendo en un próximo video hasta luego